Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Jenny y yo soy Arely y nosotros somos amigos, el día de hoy nos van a acompañar a una aventura más, a un nuevo video, anteriormente ya subimos uno que es haciendo camping que fue en otoño y ahorita estamos a inicios de primavera entonces pues ya nos entraron las ganas de ir a acampar, vamos a experimentar algo nuevo. Estamos a punto de ir a comprar unas cosas que nos hacen falta para después ya ir a acampar, hace un poquito de frío pero eso no va a ser impedimento para que no vayamos. Sí amigos, la verdad es un poquito de frío para hacer primavera, hace ratito, hace unos minutos como que granizo, entonces es algo inusual pero pues bueno, es parte de la aventura. Así es amigos, y no olviden suscribirse, darle like, compartir este video. Recuerden que video nuevo todos los domingos en el mismo horario. Y si no nos siguen en nuestras redes sociales van a estar apareciendo por aquí abajito. Amigos, no sé si logran ver pero está granizando, vean esto, o sea, es granizo, pequeñito, miren, bueno por aquí se las enseño, básicamente es esto. Son pedacitos y bolitas de hielo y pues, la vida es un riesgo amigos, miren, nos vamos a ir a acampar así, mal tiempo y buena cara. Ahí vamos amigos, llegamos a la zona donde vamos a acampar el día de hoy. Sí, hay gente, todavía hay gente aquí, pero el problema es que no vemos casas de campañas, o sea, las chicas. Estamos esperando igual a unos amigos para ver dónde podemos acampar. Somos los únicos creo, pero bueno, a ver qué nos dicen. Amigos, ya estamos en la playa, la verdad tengo frío. Tengo más roquita. Entonces pues, se me da frío y vamos a hacer una de las hielo y vean cómo se ve bonito. De hecho, nuestra idea, amigos, es ir a acampar de este lado más para allá, porque siento que aquí estamos muy a la orilla como para que nos vean, ¿no? Es que la verdad, venimos sin saber si se puede acampar aquí. Pero bueno, sabemos que antes de Canadá, queremos irnos como más hacia las áreas de viajes y no estar tan a la orilla aquí en la playa, porque pues aquí sí hay como carretera cerquita, como unos cinco minutos caminando, entonces es que nos llame la vida sobre todo, ¿verdad? Y que aparte que nos corran. Que no queremos que pase eso. Y también otro aspecto a distinguir en esta aventura no es comida. Yo creo que todos los pies están encerrados. Yo creo que lo más conveniente será pedir comida por medio de la aplicación. Y así, a ver cómo rayos hoy tenemos coger. Digo, no es acampar, que digas, cuatro o cinco días, no una noche nada más. Pero pues, o sea, comida es comida. Sí, porque aparte, o sea, literal, nosotros trajimos chucherías. Todos. Perdidos, perdidos. Perdidos, Ruri. Amigos, hemos llegado por fin a la zona donde vamos a acampar. Estamos en Ghostbine Beach. Sí. La verdad es que tenemos una zona muy bonita, ahí está. A este lado está el lago. Y hoy es un momento tarde como para ver las nubes de la red. Sí, para sentarte ahí con la tancita de café. Es mucho rico. Ahorita estamos operando igual que llegamos a los dos ámbitos. Y ya, yo creo que un día vamos a empezar a armar las casitas. Antes de que se meta el sol y todo, hay que empezar a armar casitas. Hay que juntar leña y bueno, varias cosas que van a ir viendo de videos. Amigos, no tenía previsto el hecho de que sí, estamos muy metidos. Y aparte de eso, pedimos comida. El repartidor ya llegó. Y pues, tengo que ir corriendo a buscar la comida. Hice como a cinco minutos. Ahí lo puedo. Ya. Espero que no se moleste el repartidor y dejarle su propina. Porque... Porque he estado leíitos. Entonces ya voy llegando. A ver con quién me encuentro. Ya llego. Ahí está. Lo pueden ver. Está con las pizzas. Pobrecito. Voy corriendo, señor. Entonces, amigos, se logró. Se logró, se logró. Se amosó un poquito el señor. O sea, sí, lo entiendo. Lo entiendo perfectamente. O sea, pero no es que haya esperado tanto. Hice mi mayor esfuerzo para llegar a tiempo. Pero no se pudo. Bueno, me toca ir de regreso donde están los chicos. Que son como, bueno, vean. Como por ahí estamos. Entonces ya me tocará caminar en la arena, en terracería, en madera. Pero lo bueno es que ya llegó la comida. Vamos a comer primero. Y después vamos a ir armando las casas. Estoy bien cansado. No, si este verga vio cuando invadieron los ingleses y tal. Ya se ve. ¿Tu plan es que te apetece? Sí, pero de hecho, estos dos años ya terminé. Tenía menos de ingles. Amigos, pues, antes de que se anochezca. Nosotros ya ahorita ya comimos pizzita. Y vamos a aprovechar a ir a buscar leña. Porque pues si hace frío, entonces hay que hacer fogata. Es muy importante para no morirnos de frío. Pues así como bien dijiste, vamos a buscar leña. Mucha leña porque ahora sí que no sé cómo está la madera aquí. Pero pues por lo visto se consume bien rápido. Entonces sí tenemos que llevar cantidades grandes de leña. Y quién sabe dónde lo vamos a encontrar, pero vamos a encontrar. Sí, porque la verdad no contemplamos esto y no hay tantos como árboles caídos ni nada así. Y pues obviamente no podemos cortar los árboles, ¿no? Entonces... Aquí en Canadá es muy prohibido el hecho de estar haciendo ese tipo de cosas, de estar cortando árboles. Dañando la naturaleza. Dañando la naturaleza. Porque sí es una buena multa. Y pues bueno, no sé si se escuchará, pero hay mucho viento, amigos. Entonces pues vamos a buscarle ya. A darle. El día de hoy invitamos a Raquel a mi camping. Y ahí anda recogiendo leña. Para la fogata porque pues hay que hacer fogatita. Muy bien, muy bien. La evidencia, la evidencia de que andamos recogiendo leña. Muy bien. Amigos, yo también estoy trabajando. No crean que no, la verdad. Pero pues mi trabajo es grabar. Raquel, Deni. Y aquí llevo mi aportación. Ya ahí a Jaime. Ya está haciendo la fogata. Oye, está bien bonito, vean. Muchas piedras. Tenemos el lago de fondo. Ahí anda, Deni. Seguimos en búsqueda de leña. Para la fogata. Oh my God, también. Una gran aventura. Estamos rodeados de la telonesa. Y los árboles que pues como todavía no estamos en primera primera, primera grande, ya se ven chicos. Amigos, ya nos estábamos moviendo el lugar otra vez. Nos estábamos moviendo amigos. Ya después de que juntamos un montón de lentes. Es que pues realmente como les decíamos, aquí en Canadá es significado el tema de que se puede desplazar o no se topan. Y en teoría, al parecer, no se puede acampar aquí. Entonces, pues vamos a tratar de aprovechar todavía que hay un poquito de luz para moverlo desde el lugar. Y pues llegar al siguiente punto. Montar leña, armar las casitas y bueno, todo debe ser otra vez. Estamos sobre el tiempo amigos, porque la verdad como que ya se está empezando a oscurecer. Y cuando no hay luz, ya es un poquito más de dificultad el hecho de armar las casas, buscar leña. Pero bueno, esa es la experiencia de acampar. Así es, vamos a ver qué tal es la aventura. Bueno, de este lado van nuestros amigos. Y volvamos derrotados. Esta es la venta hermosa. Según la distancia en la cual, aquí estamos para la otra ubicación. Estamos a un kilómetro. No está tan lejos, pero pues andamos con muchas cosas. Pero nosotros que vayamos a caminar el kilómetro, bueno, no sé. Vamos a ver. Vamos a ver. Amigos, cada vez estamos más lejos de la civilización. Y aquí ya no hay gente, ya no hay nada. Veannos, o sea, literal, solo nosotros, naturaleza. Y nada más. Y nos hemos llegado a la segunda locación. Pero ya llegamos aquí a la entrada. Ya, veannos. Yo creo que íbamos a tomar autobús ya. Para sus casas. Sí, sí, está fallado. Aquí no está tremendo, vamos a ver. Sí, 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 vamos a tomar. Hemos llegado, hemos llegado. Ya, porque entonces es una hora y media caminando, la verdad. Y vean, o sea, es que traemos cosas. No es como que vengamos así, ligeritos. Ya bueno. Veamos. Es en dónde vamos a acomodarnos. Y como pueden ver, la verdad, hay mucho árbol seco, ramas, como para leña y así. Entonces, yo creo que por ese tema no nos vamos a preocupar. Bueno amigos, llegó el momento de armar las casas de campaña porque ya son casi las... Son las 7.24, ya está por oscurecer, entonces vamos a apurarnos porque tenemos poquito tiempo. 8.7 es de la tarde, entonces vamos a dar. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Y ahora vamos a nuestras casitas, como pueden ver en la parte de atrás. Vamos a buscar leña. Ahora sí, ya en esta locación que es donde nos vamos a quedar. Ya todo listo, amigos. Vamos. A ver si no nos sale algún venado por allá, amigos. Está muy padre el lugar. Está muy tranquilo. Está muy alejado de la zona de parques y todo ese rollo. Vamos a ver qué tal se pone en la noche. Sí. Ya no hace falta mucho que oscurezca. Entonces vamos a tratar de encontrar leña. No sé dónde, pero vamos a... A buscar. A buscar. Amigos, yo no sé si ustedes logran notar, pero ya se está oscureciendo. Son como las 7 y media. Déjenme ver. Pero son como 7 y media, casi hecho de la noche. Y ya se ve un poquito oscuro. De hecho, allá viene Denny con Raquel. Traen lámparas porque ya se ve oscurito. La verdad a mí me da miedo porque no hay mucha gente por acá. O sea, sí se ve solo. Y pues bueno, veamos qué pasa. No se ven sus caras. No, por la noche. Ahí viene Denny y Raquel. Les digo que ya se ve un poquito oscuro. ¿Qué hora es? Son las... Según la luna son las 9. ¿8.20 ya? 8.20. Ah, ya son 8.20. Yo les dije que 7 y media, pero sí, ya es tarde. Mi niña hermosa, buscando leña. Yo también, aquí andamos. Qué bonita vista tenemos, amigos, de agarrar. Chequen. Ahí están las casitas, faltan. Falta una casita. Amigos, ahí está Denny, el cartón dignito. Bueno, acá tenemos a Jimmy y sus teclados. Los mejores teclados. La parrillita. Preparando todo para cenar. Nos vamos a tomar cafecito y algo deli para pasarla. Ya que estamos a 6 grados el día de hoy, vamos a disfrutar de esta luna de todo. Amigos, esta va a ser la cena. Pollitos, tortillas, hay frijolitos, salsa. ¿Qué tal, parce, el humo? Bañero. ¿Y tú? ¿Qué tal la comida? Buena. Ay, Dios mío. Oye, ese pan no se está quemando. Amigos, son como las 11 y media de la noche. Estamos a una temperatura de 2 grados. Pero la verdad que no se siente tanto. Estamos al lado de la fogatita, al lado del lago. Y se siente rico, la verdad. Ya tomamos café, ya platicamos, ya comimos. Estamos muy satisfechos, la verdad. Sí. Y bueno, amigos, seguimos con este blogcito. Y bueno, amigos, seguimos con este blog. Por ti daría la vida, razón y qué. Ay, Dios mío, no me da esto. Te voy a hacer como en mi me hace. Agua y sed. Serio problema. Si confundo tus caricias. Pórtamelo si me miras. Mi mamá. Un momentito quemado. Si lo que quieres es huir Caminar de canciones para ver No volver a verte nunca más Creo ver la lluvia caer Yo solo quiero hacerte saber Amiga, este es donde estés Si te falta el aliento, yo te lo daré Es punto lo que te conozco Y ya pongo todo el dejo a tu favor No tengo miedo de apostar Y me arriesgé con la verdad Te acaricié Amigos, ya son casi las 4 de la mañana Y apenas nos vamos a dormir No sé si nos logremos ver la verdad Amigos, pero la verdad es que tenemos mucho sueño Y pues ya nos vamos a dormir Ha sido una bonita velada Sí, cantamos, comimos, la pasamos bien Hace sueño Pero ya hace sueño Hace sueñito Ya es hora de dormirse Queremos ver el amanecer Pero la verdad, quién sabe si lo alcanzamos O si nos logremos descartar la verdad Porque es a las 6 y algo Entonces ya son 4 Las 4 de la mañana Sí, o sea, una hora, dos horas aproximadamente Y pues estamos Estamos desvelados Cansados Pero se despertó ese día Así que nos vemos en un ratito Bye Amigos, buenos días Son como las 6.40 Casi van a ser las 7 de la mañana Vean nuestras caras O sea La verdad No pude dormir mucho Hacía frío Nos dormimos como las 4 Y son 6 y algo Y pues Hacía frío Entonces Venimos a hacer fogatita nuevamente Que está acá abajo Porque No aguantábamos el frío ¿Verdad, amor? No puedes Y pobre Denny Porque él ya estaba entrando En sueños Ya se estaba durmiendo Pero Lo tuve que despertar Porque no quería levantarme Yo solita Yo soy la friolenta Los demás están durmiendo Aquí está En nuestra casita Raquel Allá atrás estábamos nosotros Y de este lado Está Jaime Pero bueno Veré si me puedo dormir Hasta afuera un rato Vamos a poner café Amigos Amigos Esto es claramente La cara de alguien Que no Está acostumbrado a hacer fogatas Porque vean mis ojos Estoy llorando Se hace lo que se puede Se hace lo que se puede Pero Mis ojos ya no están pudiendo más Amigos Aquí podemos ver la producción 100% Vean Hola Hola La vida La vida de un tiktoker Influencer Muy especial ¿Verdad? Ay que rico Mira que es la fogatita El café y todo ya Para que te tomes uno de verdad Amigos Vean Los perritos Están jugando En el lago Ah es que les aventaron Una pelotita ahí Oh my god Y por allá vemos Gente entrenando No verás Los voy a acercar Ay Oh my gosh Oh my gosh Oh my gosh No quiero Dos Ay no me voy a No me voy a No me voy 1 1 2 3 4 5 Ay Mi mente No me voy a Ay, muy bonito perrito. Mi amigo. Sí, sí, sí. Sí. Wow. Wow. Oh, wow. Good boy, good boy. I love it. Ya es el momento de desmontar. Ya nos vamos después de esta noche de camping. No se espera un largo camino hacia la casa. Vamos a llegar a descansar. Y miren qué bonito, qué bonito es esto. Chequen. Bueno, amigos, evidencia de que así como encontramos limpio, así se queda. Ahí va la basurís. Listos para irnos. Gracias, lugar precioso. La pasé bien. Gracias por invitarme. Crucero. Y tú, Raquel, ¿tampoco ya no te invitamos? Sí, para mí sí. Vean el canadiense en short y toda la cosa. Pues sí, después de meterse al lago a menos 3 grados, ya salió renovado. Ya con papeles y todos, ojos azules. Cabello rubio. Para que nos acceden el lugar donde nos quedamos. Desde otra perspectiva. Aquí estamos cerca del área de caños. Y pues así. Sueldo, la verdad. Sí, ya vimos a varias personas acampando. Ya vimos un fogata, así. Bueno. Pasándome bien. Un domingo. Por la mañana. Amigos, vean nuestras caras. O sea, estoy hinchada. No sueño. Venimos bajándonos del metro. Y bueno amigos, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así, recuerden dejar su chulo y precioso like. Y pues me hagan sus redes sociales y no les aparecen en la parte de acá abajo. Así es amigos. Y pues ya estamos llegando a casita. Estamos destrozados. Sí, la verdad. Muy cansados. Pues vamos a comer, vamos a bañarnos y... A salir. A ver qué hacemos porque hoy es dominguito. Aún es tiempo de salir. Bye. Tengo un poco de Liverpool y la viejero. ¡Sumprarte